Les comentamos que pese al anuncio que emitiera el gobernador regional César Acuña Peralta con respecto a la presencia de militares en los colegios que han sido extorsionados no se ha evidenciado refuerzo. Los padres de familia están a favor de la medida pero pidieron pronta implementación. Una vez más se incumple la promesa de César Acuña pues anunció que para este martes personal del ejército resguardaría 20 colegios privados donde se han registrado atentados extorsivos. Sin embargo no fue así. El alcalde distrital del distrito El Porvenir, Juan Carranza, aseguró que hasta el momento no ha habido una coordinación con él. No, 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 no. Bueno, conmigo no han comunicado eso todavía hasta ahorita pero sí sabemos que van a venir los militares, ¿no? Esperemos nomás y nos adecuamos nosotros. Si bien el burgo maestro del distrito más convulsionado con extorsiones se encuentra a favor de esta medida afirmó que urge una coordinación con todos los frentes involucrados para reducir este mal. No, el serenazgo está a disposición. Siempre nosotros, así como está con Dinoes, así como está con todos los que operan, la Policía Nacional de Perú, también a disposición. No hay problema en ese aspecto, nosotros no hacemos problema. Coordinamos con quien dispongan. Por su parte los padres de familia de una de las instituciones víctimas de faz generosos como es el Santa Rita de Jesús, se encuentran de acuerdo que los militares refuercen la seguridad en los exteriores de los colegios. Claro que haya militares para que todos estemos más seguros y tranquilos porque hay mucha delincuencia. Con los atentados que ha sufrido. Claro, sí, el porvenir ahorita se ha vuelto un lugar muy peligroso para todas las personas, no podemos caminar tranquilos. Tratamos de comunicarnos con el gerente de educación Martín Camacho para que nos brinde mayores alcances desde cuando veremos presencia de personal militar en los colegios extorsionados. Sin embargo, no obtuvimos respuesta.